Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarengay, una vez más. Bienvenidos a mi canal, chicos, volvemos con medieval 1212 y vamos a continuar nuestra campaña. Bueno, deciros que vamos a ir haciéndola un poquito más dinámica, porque se hace bastante larga. Vamos a intentar que los turnos sean más divertidos y que haya más batallas, con lo cual quizá cuando tenga que gestionar mucho, parte de ello a lo mejor lo quite de en medio y podamos ver más batallitas y más avance de la campaña de una forma más dinámica, como decía, y más rápida. Bien, chicos, he dicho esto, pues vamos a ver cómo estamos. Nos hemos recuperado un poco, como veis, tenemos 2800 en dinero previsto. Estos son los gastos que tenemos y nuestro tesoro. Bien, estamos en guerra con el Imperio Corasmio, que es lo peor que podemos tener en estos momentos, porque en cualquier momento pueden atacarme. En cualquier caso, bueno, las regiones más o menos las tengo controladas y estamos en guerra aquí arriba. Lo que me hace falta, vamos a ver la diplomacia y así podemos ver lo que tenemos. Como veis, tenemos todavía el soltanato Ayubí, que estoy deseando acabar con ellos porque es la única región que nos queda por vencer y además es uno de los objetivos de victoria para la campaña, la pequeña. Bien, y aquí tenemos también esta gente que está en guerra con nosotros y el Imperio Corasmio, como podréis ver, pues lo tenemos bastante, bastante jodido, porque tienen muchísimas regiones, tienen 24, aunque nosotros ya no estamos cortos, pero me pueden, además tienen tropas muy buenas y me pueden fastidiar bastante. Para sacar las tropas de aquí primero tenemos que evolucionarlos, ¿vale? De hecho, vamos a coger este general, vamos a darle la tasa impositiva para que mejore. Como veis, algo siempre sube de 2.809 a 2.833, hasta la última moneda nos hace falta. Y ahora necesitamos conquistar Smirna. Esta gente no para de atacarme y retroceder, con lo cual no me permite terminar de construir estas cosas que quería. Lo estoy haciendo en algunas regiones y en otras, pues como veis, no estoy haciendo nada porque no tengo fondos como para todo. Esta me interesa que el orden público se me quede bien, pero cada vez que ataco, como es un ejército pequeño, pues se va. De hecho, hay uno de los ejércitos, no sé si me dará tiempo a volver por aquí, voy a fundir ya de una vez y lo vamos a resolver de forma automática, a tomar por saco. Bien. Vamos aquí, no quiero perder la integridad y nos vamos a volver a Anicea, porque el orden público si no se nos va al carajo. Bien, tenemos uno de superávit y hemos conseguido acabar con ese ejército. En otro turno también había otro ejército que me atacaba, que se me ha metido aquí y conseguido con este, acabar con él. Y este lo puede sacar, pero si lo saca, deja a esta ciudad desguarnecida. De hecho, me interesa acabar con el imperio de Anicea. No les quedan muchas regiones. Vamos a ver la diplomacia. De hecho, fijaros que el imperio de Anicea les quedan seis. Se hemos arrebatado unas cuantas. Pero el imperio húngaro que lo tenemos aquí está, es hostil. Y esta gente con nosotros, ya no me viene mal, con nosotros estamos empeorando un poco. Ya que es contra el Belijato Handarí, menos uno. Anteriores tratados con la Corona Dragón y tratados con Corona Dragón, pues lo pone un poco negativo. Bueno, no es nada problemático ahora mismo. Mi idea, por lo menos, es conseguir, como veis aquí tenemos el Zagrado de Bulgaria, es conseguir esta región y esta. Pero poder sacar ejércitos para mandarlos a luchar contra el imperio Corasmio o defendernos. Mientras tanto, vamos a luchar con nuestro rey. Mierda me da lo que puede pasar cuando caiga, porque tiene muchísimos bonificadores. Nuestro poder es patético y, bueno, nuestro general tiene unas estadísticas bastante, bastante buenas. Como podéis ver. El caso es que si caemos, necesitamos autoridad, influencia personal necesitaría, riqueza, necesitaría, va, esto es armadura, esto no podemos cambiarlo. Y aquí, pues, que nos subiera un poco más autoridad, dos puntos. Moral. Vamos a ver, orden público más dos. Armadura más 20, orden público. Si tuviésemos autoridad más dos, aquí tenemos más seis unidades del comandante de moral, orden público más tres en la provincia gobernada, pero el comandante de 50. Si tuviéramos dos puntitos más, no, tampoco nos supone mucho. Me vendría mejor casi que el fervor, ¿no? Que nos da interioridad más siete. Y el daño de proyectiles y el de cuerpo a cuerpo aumentado. Tenemos 63 años ya y 141 de influencia, que no es mucho. De hecho, hay muchos por aquí que tienen más influencia que yo. Y esto les hace que la lealtad pues se baje un poco. Fijaros que este tiene en la influencia 366 puntos y la lealtad hace que más influente que el gobernante nos dé un menos dos a su lealtad. O sea que estamos un poco jodidillos en ese sentido. Bien, vamos a intentar vencer aquí. Y tenemos la cola de construcción bien, así que venga chicos, a la batalla. Bien chicos, tenemos batalla con efectos bastante desfavorables para el ataque, así que vamos a esperar un poco. Lluvia, seco. Comenzamos despliegue. Bien, aquí tenemos nuestro ejército, vamos a separarnos un poco y vamos a ver la mejor zona de ataque. Aquí tenemos varias torres, aquí tenemos dos, tres, está bastante entero esta zona. Por aquí no podemos llegar tampoco. Vamos a ver. Por aquí tampoco. Y por aquí nos encontramos con lo mismo. Aquí hay alguna torre derruida, mira. Creo que es mejor atacar por aquí, porque esta queda bastante lejos, así que vamos a coger nuestro ejército y lo plantamos aquí. Bien, tenemos dos arietes. Realmente no necesitaba tanto. Vamos a soltar. Vamos a soltarlo todo. Bien, aquí tenemos una de las torres. Vamos a ponerla por aquí. Vale. Parece que este muro está un poco jodido, pero bueno, creo que podemos poner tropas ahí. Bien, cogemos otra torre, vale. Ponemos otra torre por aquí. Esas dos por aquí. Esta por aquí. Bien, vamos a coger nuestro ariete. Nuestro ariete lo vamos a llevar con lanceros. Es que tengamos muchos, la verdad. Vamos a coger y lo ponemos aquí en medio. Vale. Y ahora vamos a coger nuestros proyectiles y los vamos a poner todos en el grupo primero. Vamos a ver desde dónde podemos disparar. Vamos a colocarnos aquí. Bien, la caballería. Este lo vamos a poner aquí. Esta caballería, con nuestro congeneral también lo plantamos aquí. Bueno, esto sería grupo tercero, donde tenemos nuestro rey. Esto sería el grupo de ataque. Y fijaros que solamente tengo de refuerzo a tres unidades de infantería. Que sería, vamos a poner el grupo cuarto aquí. Vale. Esto vamos a darle grupo cuatro también. Y esto es grupo tercero. Así lo tenemos más organizado. Empezamos batalla. Y chicos, a los muros. Vosotros aquí. Vosotros aquí. A la puerta. Mira, los caballeros chipriotas entran enteros aquí. Bien. Como siempre, las arengas. Vamos a irnos a esta área. A ver si conseguimos destruir la torre. Qué pena que todavía no tengamos ninguna catapulta así a mano. Vamos con nuestras unidades a situarlas. Este es lo más cerca posible de las torres. Para poder meter refuerzos. Bien. Aquí me van a bombardear los de la torre, pero bueno. Esperemos que no me fastidien la torre de asedio. Menos mal que han fallado ahí. Aunque a estos dos me los han dejado como alcachofas. Fijaros que me los han aplastado bastante. Bien. Por ahora no vemos enemigos. Paramos fuego aquí. Están situados en un sitio que no tienen ayuda de la protección del muro. Y con suerte hay algunos proyectiles que vienen aquí. Bien, 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 bien. Fundirlos ahí. Bastante daño les estamos haciendo. Aquí tenemos a la caballería detrás. 182. Bueno, fijaros que le ha puesto todo aquí en la puerta. Y tiene buenas tropas esta gente. Vale, hemos perdido algún que otro ballestero, pero nada grave. Tiene que tener cuidado con sus unidades de proyectil, que tiene aquí unas cuantas. Hay mucho más. Aquí tiene más arqueros. Tenemos que intentar es llegar lo antes posible ahí. Bien, vamos a traer este refuerzo de lanceros aquí a la puerta. Y esto sale al flanco. Es que no tengo más soldados. Lo malo es la caballería. Tenemos muchísimas unidades. Tenemos cinco. Que nos viene genial para el cuerpo a cuerpo, pero para entrar ahí no las podemos usar hasta que quitemos los lanceros de en medio. Bien, pues ahora vamos a abrir fuego contra estas unidades de aquí de lanceros. Y como veis, estamos ya empezando a capturar esto. Bueno, como veis, me están machacando con sus proyectiles. ¿Cuántos no son? Vamos a intentar traer las unidades de refuerzo aquí. Y aquí también. Bien, como están para retirarse. Vamos a bajarlos aquí. Y vosotros también aquí. Vamos, vamos. Adelante. Vamos a intentar subir a los ballesteros aquí arriba. Vamos a romper esto. Vamos a intentar subir a los ballesteros aquí arriba. Venga, caigamos sobre ellos. Y la que tapulta, a ver si la podemos destruir. Vosotros aquí arriba y vosotros también. Adelante. Vale. Bien. Pues capturando ahí arriba. Y como veis, se me echan todas las unidades aquí encima. Los espadachines armenios, los cipriotas. Bueno, necesitamos un apoyo súper rápido ahí. Venga, chicos, abajo. Bien, aquí estamos intentando romper esa puerta. Y en cuanto podamos romper a esos lanceros. Vamos, vamos, vamos. Bien, arriba, arriba, arriba. Venga, os quiero prisa, prisa, prisa. Bien, arriba, arriba. Vamos, venga, 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 que casi, casi lo tenemos ahí. Y por este flanco. Nos estorban esos puñeteros carromatos. Y estos, ¿por qué se han bajado? Jodas, tío. Arriba otra vez. Bueno, aquí tenemos todos los arqueros que se nos han metido ahí. Bien, los ponemos en fuga. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y arqueros. Vamos a intentar situarlos. A ver si me deja. Porque es súper complicado poderlos desplazar. Vamos, vamos, vamos. Vosotros igual. Bien. Bien. Aún no está la cosa como para meter la caballería ahí. Bien, 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 cosiéndolos. Vamos. 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 Ahí tienen buena caballería, vamos a intentar ir mejor, a por la retaguardia de la caballería. Bien, hemos destruido eso y ahora vamos a por esta gente. Bien, se les van las tropas. Bien, 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 la cosa marcha de maravilla. Venga, casi tenemos a la caballería y ahora podemos entrar con la nuestra directamente a saco. Venga, chicos, ya os tengo. Aunque tengo caballeros chipriotas que huyen. Es que no se pueden ni acercar, fijaros como los machacamos. Es brutal esto, tíos. Madre mía. Venga, la caballería casi, casi, casi la tenemos ya para retirarse. Bien, bien, pues como todo esto, venga, desplazaros aquí. Y ahí vamos a meter a la caballería. Menudo tapón tenemos en la puerta. Vamos, vamos, fuera de ahí que vamos a ir con la caballería. Ah, por ellos. Vamos allá. De ahí tenemos casi 500 jinetes. Entrando la fortaleza enemiga. Y bueno, vamos a ver si terminamos de acabar con esos puritiles que quedan. Que quedan muy poca gente aquí. No, a esta la vamos a dejar en el grupo 5 y a esta la que vamos a poner en el 6. Bueno, mis arqueros son brutales. El daño que está haciendo esta gente. Vamos a quitar el fuego a discreción. Aquí tenemos una unidad de lanceros que me puede fastidiar un poco con la caballería. Defensa cuerpo a cuerpo incrementada. Vamos a ir a por la otra unidad. Vamos a ir a por los lanceros. Vamos a ir a por los lanceros. Bien, pues ya casi los tenemos Y vamos a ver si con los proyectiles No comprometemos Ninguna vida más de la necesaria Vamos con nuestro segundo grupo Lo vamos a meter aquí No, pocos sitios tenemos para movernos aquí Pero cuidado con las torres Porque me pueden todavía Hacer bajas a la caballería Bien, se ponen en fuga No los vamos a perseguir Nos quedamos aquí Venga, por ellos ¡Gracias! 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 Pronto empezaremos a hacerles bajas Ahora estamos quitando vida Y como veis Mis soldados tienen hambre Muy bien Pues vamos a meter aquí La última unidad que falta De cuerpo a cuerpo Y seguimos aquí Con los proyectiles Dándoles caña No están precisamente En la mejor formación Que podrían estar Bien A por ellos A por ellos Y como está entera Vamos a esperar un poco Que nos dé bastante experiencia No vayas, tío ¡Ojo! Bueno, como veis Nos quedamos aquí celebrando Y vamos a dejar Que se vaya A los pocos Que han escapado Menos de la mitad Finalizamos la batalla Hemos perdido 653 soldados Y ellos a 2002 Y otra región Que tenemos Dejamos con 5 regiones Solamente al Imperio de Nicea Y no me extrañaría Que en cualquier momento Me pide la paz El Belicato También ha sido destruido Como facción Y Vamos a ocupar Facción destruida El Belicato Handari Otra facción menos Como veis Tenemos muy pocos ingresos Ahora Revistos Vamos a ver Esto es un no parar Bueno Como tenemos ya esta región Vamos a ver Lo que podemos arreglar aquí Bien Tenemos el baluarte Mirad Siendo costero A lo mejor me interesa Tener el baluarte Más que Convertirlo Pero de todas formas Tenemos que reparar primero Las dársenas militares Las vamos A convertir Quizá pesqueros ¿No? Pero Primero tenemos que Reparar Bien Comunidad judía Vamos a quitarla El huerto de olivas Producción de recursos 10 al aceite de oliva Miseria Tendríamos que reparar primero ¿No? Reparar o destruirlo Este no es un Sitio Que sea precisamente nuestro Vamos a repararlo A ver si nos sirve Y este de aquí El depósito de plata Como más que otras cosas De provincias adyacentes Lo voy a quitar Pero os cuenta Que esto nos viene muy bien Económicamente hablando Pero si tenemos muchos La corrupción de toda la facción Aumenta bastante Como yo tengo alguna que otra Lo que vamos a hacer Es quitarlo Desmantelarlo Aquí tenemos El artefacto El artesano de mosaicos Este lo vamos a Sería el tejedor Vale El tejedor No sé yo si realmente Nos da 300 Al tejedor Vamos a repararlo Bien Pues aquí tendríamos Las tropas recuperándose Estos son los que Se han quedado más tocados Pero bueno Ahí aguantan Y Vamos a ver Vamos a ver Aquí podemos dar algo Las tradiciones Mejoramos un poco La integridad Y es verdad que ahora Debido a las batallas Y conquistas Tenemos menos problema De integridad Bien Pues Tenemos que seguir Echando un ojo Ahí al Imperio Corasmio Tenemos aquí Más o menos Para defender Pero antes de pasar El turno Vamos a ver Nuestros objetivos De De campaña Vamos a ver Tenemos aquí La victoria pequeña La militar La cultural Y el triunfo divino El triunfo divino Tendremos que completar El nivel 7 de Imperium Sobrevivir hasta 1300 Bueno Estamos en 157 Y como veis Tenemos conquistado Pues bastantes De estos objetivos Nos faltan Malrojo Mirs Falta bastante Sin embargo Si nos vamos a la pequeña Fijaros Que este no lo tenemos cumplido Tenemos que derrotar Esta facción Capturando Asolando Su último asentamiento El Sultanato Yubi Que creo que les queda Solamente Una región No les queda mal Está de aquí Esta también Lo tenemos controlado Palestina Antioquilla Chipre Líbano Investigar 5 tecnologías Mantén 8 Centro unidades Tenemos 258 Hemos eliminado A un general en batalla Y nos queda esto Y tener al menos 10.000 talentos Al acabar tu turno Ingresos al menos De 10.000 Vale Ingreso en turno anterior Tenemos que tener un superavi Que eso lo podemos cumplir Muy rápidamente Simplemente desmovilizando tropas Lo podríamos conseguir Así que vamos muy bien Y fijaros que En esta región Que podemos atacar Con este ejército Si conquistamos Prácticamente tendríamos La victoria pequeña Conseguida Bien Pues vamos a pasar El turno Vamos a guardar La partida primero Lo vamos a pasar En el 1 Por ejemplo Estamos ya Con bastantes turnos Nos acercamos A los 200 Mira Podemos formular Un ericto aquí Vamos a ver De qué Orden público Coste de mantenimiento Orden público Vamos bien Riqueza Crecimiento Este estaría bien Experiencia Influencia religiosa No Capacidad de Tasa impositiva Y orden público Menos síncron Vamos a coger este Mante riqueza Finalizamos Y tenemos nueva habilidad Para Hughes Dos puntitos Vamos a darle Un punto más De fervor Y ahora tendríamos Que ver Coste de reclutamiento El de mantenimiento Sería mejor tenerlo Pero bueno Suce autoridad Tenemos que irnos aquí Hasta que no hagamos Esto No podemos irnos aquí Bien Y en cuanto podamos Atacamos Cifika Creo que el resto De regiones De este rey No está ya Al otro lado De las aguas Creo que ya están Por aquí Así que podríamos Incluso si tenemos La paz Ya con eso Me conformo Corina dragón Unirse a la guerra Y nos dan mil No voy a unir A la guerra contigo Tío ¿Cómo que no? Yo voy a decidir Cuáles son las guerras Que voy a combatir Sultanate Lluvi Y esto nos pide La paz Pero como tenemos Que eliminarlos Pues no vamos A aceptar de la paz Pero Coraz mio Vamos a ver Lo que hacen Bien Por ahora no han hecho nada Pero están en guerra Conmigo Vale Bueno Nuestros alimentos Se han multiplicado Menos mal 70 de población En el Líbano Aquí podemos Dar un terreno más Separatistas Ayubi También ha sido destruida Bien Aquí tenemos Ciudadela Puerto comercial Alimentos Campamento de leña Cabañas de tela Vale Yo creo que de alimento Estamos bastantes Finca ducal Más alimento Bien Aquí ¿Qué podemos construir? Centro de peregrinaje Depósito de plata Plaza de la ciudad Herrero Artesano Y campos La plaza de la ciudad Podría darnos orcas Biblioteca Y el centro de peregrinaje Que podemos sacar Cualquiera de estas capillas Los cuarteles templarios Nos dan pasta Que todo lo que sea pasta Nos viene de lujo Venga Vamos a poner La capilla templaria Bien Como de orden público Vamos bien Fijaros que ahora Nos ha subido Un montonazo Al arreglar Esos imprevistos Y la verdad Es que ahora mismo Vamos muy bien Tenemos bastante pasta Y tenemos Bastantes alimentos Así que vamos muy bien Demolición Completada Terma Bueno Esto es lo que Estamos arreglando Desgaste Los bravos héroes Debido a las enfermedades Que tenemos aquí Menos mal Que ya parece Que Está desapareciendo Edicto Nuevo aparento Benedictus 11 Hace tiempo Que no me piden Ninguna misión Esta gente Es que hace de alimentos En Al Jazeera Bien Aquí se nos va El orden público Un poco Bien Vamos a meternos Aquí Y recuperamos Un poco En Alepo Estamos bien Puesto asegurado Vale Aunque Tío Tu lealtad Debería ser un poquito más Bien Pues Vamos a ver Que hacemos Estoy tentado De atacar aquí Y acabar con el sultanato Pero Estaría rodeado De Bueno Con esta facción No estamos en guerra Pero si estaría rodeado Por estas dos No quiero avanzar Hasta que tenga más tropas Quiero ver Mi capacidad De ejércitos Vamos a ver Estadísticas Y viendo lo que tenemos Por aquí Podemos crear uno más Un ejército más De hecho Aquí ya teníamos Creo que lo traje aquí A Antioquía A nuestro general Creo que nos podemos Permitir ese ejército Para reforzar un poco E ir quitándole tierras Al Imperio Corasmio Posiblemente Puedo atacar aquí Puedo atacar aquí Con este otro ejército Que puedo crear Vamos a ver Vamos a ver en Antioquía Quien sacamos Vamos a ver Recutar fuerzas Reunir ejército Pero por qué Ahora sí Le decía Está fuera Bien Vamos a ver Que reclutamos Los Sirenbruder Estas unidades de caballería Están muy chulas Tenemos aquí también A Reunir ejército De la alta Vamos a sacarla Vamos a sacar Hospitalarios Cuesta en pasta Caballeros templarios Dos Lanceros Dos Tres Bien Vamos a tener que sacar Más tropas De otros lados Porque fijaros Que infantería Pues Vamos bastante mal No podemos sacar Muchas unidades de aquí Y caballería Tampoco quiero meter Muchos más Que después Como mucho Estos caballos templarios Tenemos tres unidades Más en general Yo creo que vamos sobrados Tenemos Trabuco Balista Y catapulta Vamos a sacar Un Trabuco Bien Vamos fabricando Y volvemos a este área Aquí lógicamente No podemos hacer nada Todavía En rodas Porque como veis El orden público Tenemos que intentar Mantenerlo Con esto Quitamos Con esto Aumentamos la riqueza Vale Y perdemos alimentos Porque como tenemos muchos Vamos bien Aquí Baracones De los forasteros Mejoramos el orden público Lo cual me interesa Y aquí Perdemos dos puntos más Al meter más alimentos Por ahora Nos vamos a estar quietos Y aquí Nos toca Cuando tenemos el baluarte Que lo podemos convertir No veis Nos cuesta un dineral Esto Y no nos sirve Hasta que Lo hagamos Vamos a convertirlo Vamos a ponerlo Como metrópolis El artesano de mosaicos Como el tejedor Y aquí El herrero Menos 25 El coste de reclutamiento 17.000 Ya no tenemos Tanta pasta Plaza de la ciudad Convertimos Prensa de cultivo Alimentos 160 La verdad es que esto Nos da bastante Miseria Pero bueno Muchísimo alimento Y aquí Tendríamos que dar Vamos a ver Centro de peregrinaje Religión Religión Metemos Y aquí Lo que me toca Es esperar Mira esto La fuente Servicios sanitarios Lo tenemos que quitar Un poquito de plata Lo dejamos O lo quito Bueno Lo dejamos Y es que no tenemos Ninguna región Donde podamos sacar Los ejércitos Que putada Aquí si salimos Vamos a ver Con esto estamos en paz Menos 8 Dios Es que se nos va Aquí nos haría falta Subir Pero Ingresos comerciales Aquí no aumentamos Para nada Vamos a quedarnos Sin pasta Pero estamos cosechando Para los siguientes turnos Vamos a ir por aquí Lo mismo No podemos irnos Aquí si podríamos salir Quizá Para atacar Como hemos dicho Pero esto lo tenemos Que mantener Con el Con un apoyo De este ejército Que estamos creando Así que Nos toca esperar Bien Siempre es bueno Tener algún ejército Por aquí abajo Pero este tampoco Lo podemos tocar Porque como podéis ver Tenemos uno De más Y aquí tenemos cinco Muchos ejércitos inmovilizados Con el mod Fijaros Bien Pues vamos a guardar En el punto dos Y volvemos a pasar turno Bien chicos Continuamos la campaña Hemos avanzado Unos cuantos turnos Y hemos mejorado Bastante esto Como veis Tenemos un superávit Y voy a explicaros Un poquito Lo que hemos hecho En cuanto a tecnología Pues estamos aquí Hemos conseguido Investigar el protocolo De cuarentena Donde la enfermedad Es un 50% Menos infecciosa Y tenemos un más uno A los servicios sanitarios Aún así Como veis Estamos super jodidos Con las enfermedades Tenemos aquí En Antioquía Que de hecho Estoy reclutando Un ejército Aquí tenemos En famagusta Pues también La enfermedad Bueno aquí tenemos Este ejército También Que todavía no está siendo afectado Pero sí la región Y fijaros que El orden público Se me va De hecho una barbaridad Pese al orden Vamos Pese A que tenemos Un ejército completo aquí Yo de hecho Creo que lo voy a dejar No me importa Y tendremos que Batallar con ellos Fijaros que Las religiones van bajando El catolicismo Está casi al 25% Pero aún así No va a ser necesario Así que No me voy a complicar demasiado Lo vamos a dejar Que florezca Este mal orden público Y nos encargaremos De los ejércitos Que se levanten Pues de acabar con ellos Aquí como veis También estamos bastante mal Con menos 48 Aunque tenemos otro ejército Y aún así Hemos conseguido Levantar algo Fijaros que estoy Investigando algunos edificios Pero Dios Es que es Súper difícil Jugar con el reino de los cielos En dificultad Difícil Tenía que haber cogido la media Me he arrepentido No sabéis cuánto Pero bueno En principio Ahí vamos Haciendo lo que podemos Por aquí no vamos mal Pero Y aquí no me atrevo Ni a construir el tejedor Pese a que me da más riqueza El doble Porque Bueno El orden público Todavía se va más Así que en principio No estoy construyendo nada Aquí tenemos la región de Nicea Que está en cero La hemos conseguido Poder abandonar Para atacar aquí A Cífica Y mi idea Es una vez que tenga esto Pedir la paz Con esta gente Porque realmente Aquí no me voy a meter ¿Vale? Queda una región aquí Queda otra aquí La Difipoli Filipópolis Hay que decirlo rápido Y Tesalónica Que la tenemos aquí Bueno Estas regiones Pertenecen al imperio de Nicea Pero ya nos pondríamos Al lado de Hungría Aquí tenemos al imperio Húngaro Y realmente no me merece la pena Meterme todavía En esta zona del mapa Creo que además En la campaña No la voy a hacer tal nada Como para esto Mi idea es Pues meterme Donde realmente Está el reino de los cielos O sea Conquistar esto de aquí Y quizá avanzar un poco aquí Destruyendo un poco Los sultanatos Y a los moros Básicamente Que estén por aquí Y luego Conquistar también Estas zonas Quizá por eso Me deba de concentrar En esta parte del mapa De hecho El imperio Corasmio En el punto anterior Va mejorando Porque me ha pedido la paz Automáticamente Es verdad que ellos No me han atacado Desde que me declararon la guerra Y yo tampoco a ellos Así que me puedo Concentrar tranquilamente Ya en el sultanato Yubi En cuanto pueda Y eliminar la facción Del mapa Así que Pues fijaros Todo lo que tenemos Que no está bastante mal Mi idea es destruir esto Pedir la paz De hecho Solamente estamos en guerra Ahora mismo Con el sultanato Karti Que de hecho Podremos intentar atacarlo Porque tienen Como veis Un rango de fuerza 36 Solo tienen una población Así que Podríamos Intentar acabar con ellos Y Karti Sería Con esto Saremos Bueno es que en realidad Nos puede salir Estamos comerciando Con un montón de gente Y nos puede salir La jugada redonda Porque podemos eliminar Esta facción Que solo tiene uno Con estos Pedir la paz Y con estos De aquí Conquistarlo Y con ello Pues acabar Acabar también De un plumazo Con esas Con esas dos Facciones enemigas Bien Vamos por el principio Y bueno Como veis Rodas Tenemos aquí también Enfermedad Bueno la cosa Está súper fea Y el orden público Más o menos Se mantiene Pero me ha salido Una misión Una petición religiosa Que tenemos Que tenemos Disturnos Para difundir La religión aquí Y hacer que suba Entiendo que normalmente Esta misión Es hacer que suba Por encima Del 50% Si los vemos aquí Tenemos un 35 Va subiendo Pero en 10 turn No sé si lo vamos A conseguir Así que Vamos a mandar A un sacerdote Que de hecho Ya lo tengo por aquí A que haga Pues un poco Su Su poder mágico Aquí Para intentar Que las gentes Pues nos apoyen Más todavía Vamos a ver Si lo conseguimos Porque nos podemos Arriesgarnos A la excomunión Chicos No podemos Porque entonces Se me vendría Todo encima Se me vendrían Los reinos cristianos Me verían como enemigo Y las relaciones Se ponían súper difícil Y casi que tendría Que abandonar la campaña Así que Vamos a intentar hacerlo Pero en primer lugar Como os decía Vamos a atacar aquí Hemos cambiado el ejército Que estaba en esta región Los he intercalado Porque Este realmente Es más débil Y este tiene mejores Estropas de infantería Así que con este Es el que vamos a atacar Y adelante Tenemos solamente Una torre de asedio Construida Tiene un ejército Bastante tocho Pero tenemos Un equilibrio de poder alto Bien Vamos a A liberar la batalla Acaba de salir El nepotismo Consigue Que tres generaciones De personajes Bueno no me ha dado tiempo A leer Como logro De Stinder Atila Un logro Que es bien recibido Porque bueno Hace muchísimo tiempo Que no me llegaba Ningún logro Ni la tila De una campaña Bueno pues genial Seguramente Seguramente sea un logro Que no tenga Que no tendrá Mucha gente Para un porcentaje Bajo Luego lo miraré Por curiosidad Porque es verdad Que le he dado Muchas horas a Atila Y si me sale Y si me sale ese logro A estas alturas Es por algo Bien Pues chicos Vamos a ver la batalla A ver que tal nos va Estoy deseando Poder acabar también Con el Sultanato Y luego pedirles La paz a esta gente Que seguramente Yo creo que la van a afectar Aunque este era La cosa bastante fea En cuanto a relaciones diplomáticas Pero bueno Yo creo que sí Tenemos buen clima Vamos a comenzar El despliegue Solamente dos torres Vamos a ver Donde nos conviene Más atacar Como veis Lo tiene todo intacto No me gusta Ninguna zona Seguramente aquí Que solo tiene Esas dos torres Aquí tiene tres Atacamos Aquí tiene dos Y esta está cerca Tres Cuatro Lo haremos aquí Bien Vamos a coger Nuestras tropas Y vamos a soltarlo todo Bien Tenemos buenas tropas De caballeros de Jerusalén Para atacar Vamos a atacar aquí Estaba por aquí Y vamos a coger un ariete Con una unidad de lanceros templarios Vamos a cogerlo Y lo ponemos aquí Bien Más o menos Enfrente de la puerta Vale Vamos a hacer los grupos Arqueros Coletiles preparados Los vamos a poner por aquí Esto con el ariete Y lo vamos a poner con el grupo este de asalto Vamos a poner el grupo 2 aquí Vamos a poner el apoyo Para el ariete detrás Y las unidades que van a ir a los muros Vamos a poner Aquí 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 Como refuerzo Estas 5 unidades Las vamos a poner como grupo 3 Bien Y luego la caballería La vamos a poner como grupo 4 Y la ponemos aquí Justo en el centro Y ya podemos comenzar batalla Chicos Vamos a las puertas Aquí Y mientras tanto Vamos con nuestros arqueros Que aquí tenemos La posibilidad de disparar A esas unidades de proyectil Bueno Fijaros Nuestras unidades Que chulas están Aquí tenemos A los templarios desmontados Buena arena Como siempre Y aquí tenemos A nuestros caballeros Antioquenos Caballeros Había de Jerusalén Pues son en realidad Los caballeros de Antioquía Tenemos muchas unidades Debido al mod Este que nos Pudimos Meter Gracias a caballero Quimera Que me hizo aquí Un trabajo Del 15 Bien Vamos a intentar Abrir fuego aquí Vamos a darle La descarga rápida Y le vamos a dar La puntería Los arqueros O la leche Son los mejores Que podemos reclutar Los de Antioquía Y Tripoli Vamos a ver 150 Estamos todos Bien Bueno Como veis Los diezmamos Bastante Diezmados Por nuestros proyectiles Como caen Madre mía Hemos puesto El disparo Preciso Y la tasa Incrementada Por lo cual Y desde el franco Siempre hacemos Bastante daño Aquí me están disparando Pero no llegan Bien Eliminados Vamos a abrir fuego Aquí ahora Ahí está otra unidad Que son Los Tacones No voy a Disparo Más certero Tiene sus escudos Pero bueno Ese se ha comido El proyectil Y seguimos Diezmando Aquí Vamos a ver Que unidades Tienen En esta parte Del muro Tienen aranceros Bastante Cutrecillos Mucho tiempo Nos queda Para poder Darles otra vez La tasa De disparo Incrementada Bueno Ahora están lanzando Sus jabarinas Contra la torre Pero vamos Van a hacer Bastante poco Y esta tropa Casi que la tenemos Reventada En cuanto echemos Bien Pues chicos Ahora por la caballería Preparados Para abrir fuego Y adelante Y se van Abrimos fuego aquí Bien Pues chicos Nos toca Avanzar Con este grupo Y nos toca Irnos adelante Con la infantería De lanceros Vamos a acercar Un poquito más Nuestro grupo De caballería Muy poco Realmente Y vamos a intentar Aguantar Y vamos a intentar aguantar allí Con las dos unidades Tenía que haber traído Los refuerzos antes La verdad Porque Los he dejado muy atrás Así que vamos a darle Paso ligero Tíos Venga Adelante Vamos acá Venga Nada estáis ahí Y mientras tanto Con los proyectiles Vamos a intentar Diezmar A esta gente Y aquí tenemos A los caballeros De reino de Jerusalén Machacando Y esperemos que aguanten Lo malo son esos proyectiles Que me están haciendo polvo Los espagachines No son rivales Para nosotros Pero tenemos que tener Muchísimo cuidado Mira Esta gente Se sale de De esta zona Vamos a mandar Unos medios de caballería Vamos a poner La cuña voladora Me quieren disparar Con la gretaguardia Pero vamos a intentar Machacarlos Venga No quiero que me fastide La carga Los lanceros Vamos Bien Buena carga Le daremos algún jinete De nuestros 500 Pero no es algo Que me preocupe demasiado Bien Y seguimos Vamos a abrir fuego Sobre los espagachines Ya tenemos estos aquí La puerta está Al 90% A punto de caer Vamos Vamos a salir Más rápido Y vamos a poner Estas unidades Que ría Para reforzar Chicos Adelante Y temprarles arriba Bien Puerta destruida Adelante Como no tienen caballería ahí En realidad En realidad podemos meter En realidad podemos meter todos Por la puerta Adelante Estos que vayan aquí Segundo nido de lanceros Aquí Eso es Vamos a esperar refuerzos Vamos a esperar refuerzos No sé si es buena idea Para seguirlos Porque tenemos aquí Estos Esto me lo voy a llevar Pero bueno No pasa nada Ahora vamos a meter los refuerzos Adentro Y lógicamente Mis lanceros Tienen que salir de ahí Bien Ya tenemos el segundo grupo Y esto hace que cambie la cosa Y aquí nos está llegando El segundo refuerzo De caballeros templarios Y ya con esto Mira como se les va la moral Venga Disparándole los proyectiles Vamos 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 Fuego Adelante Chicos A la carga A por ellos Los lanceros templarios Me los están machacando Torre destruida Vamos a darle Aunque tengamos fatiga Este daño incrementado Con esos pedazos de espadas Venga Vamos 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 A por ellos Los lanceros venga se les va todo, caballería vamos a meterla aquí bien, solo tienen un unido de lanceros ahí mis tempranos aguantan, si las expulsan ya, la caballería puede entrar ahí como quiera vale, esto está más que ventilado, vamos no veas qué corte de cabeza ahí, madre mía, qué brutalidad vamos con nuestro general a la carga, a la carga y bueno ya, casi que lo tenemos ya todo ventilado, aquí sus fuerzas se van vamos con la caballería, a intentar tomar la plaza de la ciudad claro, están buscando otro camino porque todo esto está está con barrigadas, vale y aquí tenemos a los cruzados de Evelyn vamos a ver bueno, hemos perdido muy pocas tropas ahí y esos arqueros todavía nos machacan, venga vamos a por ellos, venga, vamos a echar los lanceros bien, se van los escamuceros estos también y ya nos quedan este grupo de aquí y los proyectiles en cuanto caigan vamos a darles miedo eso todavía va a hacer que caigan más pronto y chicos, los tenemos ya esto ha caído, así que vámonos aquí arriba y yo creo que se les viene todo el ejército abajo en nada aguantan los tíos bien, casi los tenemos y aquí pues vamos a la carga tampoco es una unidad que creo que me vaya a aguantar mucho bien, vamos a intentar coger no sé si sacar estos o estos los desmontados de Jerusalén vamos a intentar rodearlos vamos todos a la carga bien, otra unidad que se va capturamos aquí también y nuestra caballería pues a perseguir a esta gente bien, esos se les van y por aquí, oye, no conseguimos flanquearlos venga, preparados tenemos la unidad prácticamente entera y ahora sí que la tenemos rodeada ya se les va bien chicos, victoria y otro asentamiento que tenemos para nuestro reino finalizamos batalla hemos perdido 463 y ellos a 1893 14 minutos 15 de batalla bien, general 181 bajas y los arqueros como siempre brutales muy bien y la caballería también ha estado fenomenal fijaros 167, 116 y ellos bueno pues no merece mucho la pena la mención salvo por esta unidad de aquí que han hecho 91 bajas bien, vamos a intentar conquistar victoria decisiva vamos a ocupar bien pues ahora se nos ha ido la pasta pero esto suele pasar siempre que cogemos un asentamiento nuevo vamos a intentar tenemos el arsenal real vamos a intentar reparar tenemos bueno, en principio lo vamos a reparar todo y luego ya deshacemos lo que tengamos que deshacer el baño de ganado estudio del artista bien, gran taller gran taller a lo mejor lo quito podemos convertir el gran taller lo voy a quitar voy a demolerlo para meter algo más por aquí tenemos gran urbe darse las pesqueras que está bien comida tenemos estructuras reforzadas a la ciudadela arsenal real vale estudio del artista y más comida vale pues aquí constituiremos algo que no es de orden público bien pues hemos tomado esto tenemos que esperar un turno para ver el desenlace Nicea vale vamos a ver la diplomacia a ver cómo está con el tema con el imperio de Nicea a ver, creo que me los he dejado por ahí atrás pero bueno el imperio lo tenemos aquí la actitud mejorando fijaros, le estamos machacando y está mejorando vale por el gran poder es que respetan el gran poder ataques con el imperio si ahora les pedimos están en guerra con comuna de Verona reino de Jerusalén imperio Gorazmio imperio húngaro si pedimos la paz a lo mejor los de Hungría se mosquean vamos a ver qué relaciones tenemos con el imperio húngaro empeorando la guerra contra el saltado resulta en la lluvia 1 tratados con el imperio húngaro afinidad religiosa bueno en principio parece que no le afecta demasiado vamos a intentar hacer la paz con esta gente a ver qué tal se nos sale alta ¿veis? ya estamos en paz con esta gente hemos tomado lo que queríamos tomar que es esta parte de aquí tomar esto no me interesa porque tendríamos que entrar en guerra con el zarado de Bulgaria así que nos vamos a quedar con esta región que es lo que me interesa realmente y y fijaros que nuestro reino de Jerusalén tiene ya todo esto bien pues ahora estamos en guerra solamente con estas dos facciones que si las destruimos nos ponemos a las puertas del imperio Gorazmio y que estamos en paz ahora mismo con ellos y cogemos otros dos territorios cual de lujo bien vamos a ver qué más podemos sacar de aquí en principio este ejército si puede salir de aquí podemos ir a por el sultanato menos 7 bueno ya lo repondremos de alguna manera vamos a intentar acabar con ellos tienen un ejército bueno esperemos que no tengan ninguno por aquí dando vueltas vamos a poner esto torre de asedio y borramos del mapa esa facción y esto tenemos que intentar mejorar el orden público aquí lo tenemos bien aquí bueno si sacamos este ejército de aquí se nos va el orden público como veis vamos a ver aquí tenemos 15 este no sé yo si nos vendrá podremos sacarlo realmente menos 7 es que todavía tenemos mucho que hacer aquí entre visonda liberar estado tabón y detalles si quitamos los impuestos tenemos más pan fijaros menos ingresos pero el orden público se me mantendría lo podríamos intentar hacer aquí pero bueno en principio no quiero perder más quiero perder nada más mantenimiento de edificios venga vamos a dejarlo aquí nos tenemos que quedar sí o sí voy a aguantar un poco no voy a construir nada en Ancyra aquí nos vamos a quedar también ay mira ya hemos investigado nuestro edificio de armería a nivel 3 y podemos mejorar las tropas vamos a ver este si lo subimos mejorar en comparación bueno sube un poquito armadura sube también el daño cuerpo a cuerpo bien vamos a mejorarlo todo aunque nos cuesta pasta bueno todos menos no nos ha costado tanto y hemos mejorado bastante las tropas bien Nice aguanta y nos toca esperar lo mismo este ejército si lo sacamos se nos va al orden público en rodas seguro que se nos va nuestro sacerdote tenemos que intentar vale vamos a mandarlo por aquí cerca para que lo haga el sol en los turnos 12 por aquí lo mismo no podemos salir 13 este ejército está infectado y está construyéndose así que nos toca esperar Raka ha bajado a menos 5 el orden público tenemos el menos 8 ahora está en menos 5 pero esto no me sirve al contrario lo empeoro y este edificio de aquí pues me este tampoco me da nada me da dinero pero no me da mejora en público Damasco Berusalem los demás están bien y aquí pues tampoco puedo salir fijaros en el ejército que tengo y aún así está con 12 en positivo la región de Antioquía no perdón Alejandría me aguanta solamente tenemos 2 pero bueno ahí va aguantando esto no va a consumir alimentos pero tenemos bastantes 1.600 y con este edificio vale nuestro Adalí lo vamos a subir a sitios más interesantes este ejército que en principio se lleva bien conmigo está paseándose por todos mis territorios ahí de una forma impune no sé si es que va a atacar a alguien de por aquí a mí no entiendo y tiene tropas muy buenas fijaros estos de aquí con ataque cuerpo a cuerpo 44 y siempre pico estos de aquí igual 2 ballesteros genoveses tiene un ejército bueno estoy intrigado por ver a a los demás vamos a bajar a nuestro sacerdote lo tenemos que llevar a a esta región de por aquí que está el orden público bastante tocado vamos a meter directamente para acá bien vale aquí se nos va también un poquito pero bueno es inevitable menos mal que tenemos ejércitos para que nos dé un poco más de pasta mira aquí podemos darle más 5 2 unidades de infantería con lanza ¿cuántas tenemos aquí? velocidad de movimiento en combate para la unidad del comandante armadura 10 para la unidad del comandante vale pues vamos a darle esto y esto le vamos a dar pues más 20 vale pues chicos guardamos partida en el 7 por ejemplo y nos vamos a disponer a pasar turno y a ver si conseguimos quitarnos el plumazo ya de una vez al sultanato lluví que además es facción de objetivo de victoria en campaña y bien chicos después de unos cuantos turnos porque he tenido que gestionar bastante y no quería pues que os tragaseis un vídeo súper mega largo con ello hemos conseguido pues subir un poco nuestros ingresos y como veis el tesoro está bastante bien porque no estoy construyendo durante algunos turnos he construido lo más básico así que bueno vamos ahí bastante bien los alimentos sí nos han bajado ya que no estoy construyendo mejores de alimentos y sí he puesto algún que otro edificio a investigarse tenemos aquí a punto de construir o mejor dicho de investigar la influencia religiosa más una religión del estado y también tenemos que hacer algunas cositas aquí para poder sacar funiciones de plata y de oro para tener más recursos el apartado militar lo estoy dejando un poco a un lado porque básicamente lo que estoy intentando es mejorar las edificaciones civiles bien en cuanto a bueno nuestra gestión nuestro poder lo tenemos en 18 hemos adoptado a un par de de nuestros mandos como veis tienen bastante lealtad y bastante apoyo y su influencia pues bueno domina bastante a este me hubiera gustado estaba pensando en cogerlo hubiera subido muchísimo nuestro nuestro poder pero como veis tiene ya 71 años o sea es más mayor que el mío y necesitamos muchísima influencia para para cogerlo fijaros que me he quedado con 42 debido a que he tenido que resolver algunos favores políticos y demás y además me he traído estos dos a mi lado bien si conseguimos tener el siguiente nivel la tasa impositiva de menos 8 se nos irá a menos 4 con lo cual nuestros ingresos mejorarán todavía más la cosa va mejorando por momentos y es la idea bien más cositas aquí tenemos como veis el orden público va mejorando bastante en muchas de nuestras regiones y podremos traer a nuestros ejércitos a los sitios donde más lo necesitemos no todos los podremos sacar como podéis ver pero algunos de ellos sí y aquí estaba atacando como sabéis he querido dejar que pasen los turnos con el objeto de tener una batalla más fácil por aquí abajo bueno como veis tenemos nuestras poblaciones por aquí y ahora ya lo que vamos a hacer es recordaros bueno hemos cumplido el objetivo el objetivo que teníamos con el Papa al subir el apoyo cristiano aquí el apoyo al catolicismo en Rodas fijaros que tenemos un 56% se ha estancado y va subiendo el cristianismo todo eso no me mola demasiado pero bueno este me lo he traído aquí porque aquí si necesitamos subir un poco fijaros que estamos en 28 necesitamos subir un poquito más así que chicos para terminar el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es atacar la zona de Bam y destruir de una vez al Sultanato Yugi si nos vamos aquí a los objetivos en principio fijaros eliminamos la facción en esta batalla y el otro objetivo sería tener al menos unos ingresos de al menos 10.000 talentos al acabar el turno tenemos ingresos en el turno anterior 9.477 o sea que podríamos obtener la victoria pequeña en cuanto empiece el otro turno de hecho estoy por desmovilizar alguna tropa que no me sea imprescindible para conseguir esto no sé con cuál hacerla seguramente con una tropa que no pueda mira aquí tenemos balesteros montados mira pues estos los voy a quitar de en medio 9.700 y algo más que podría investigar de aquí tenemos menos 2 mira si quito 209 con esto no llegamos necesitamos quitar una unidad de las caras 264 caballeros hospitalarios y hospitalarios vamos a quitar una de esta y ya con esto tendríamos los ingresos previstos chicos vamos a hacer la batalla de guardar la partida en el 1 por ejemplo y nos vamos a por esa victoria como podéis ver el ejército del asentamiento está reventado pero si tiene tropas de apoyo creo que nuestro ejército lo puede vencer perfectamente así que chicos vamos a la batalla gracias como tarda en cargar esto venga vamos allá vamos a ver los aliados el ejército de guarnición está hecho polvo vamos bien chicos parece que tenemos un buen clima así que vamos a comenzar el despliegue y vamos a ver por donde atacamos aquí hay dos torres esta parece que está destruida tenemos una aquí aquí hay dos también daño 100% también están hechas polvo yo creo que voy a atacar por aquí realmente está todo reventado esta gente también tiene las torres estas rojas rotas patalaya mira posiblemente podamos atacar por esta zona como veis hay muchísimo fuego ahí bien pues creo que lo vamos a hacer por aquí es donde lo veo más fácil vamos a coger atraer todas las tropas a esta parte y lo que vamos a hacer es soltar todo lo que podamos soltar para luego volver a explicar bien vamos a coger como siempre nuestros proyectiles al primer grupo uff esto no jaja tenemos 4, esto es un grupo 1 vamos a poner en el grupo 2 todo lo que vaya a saltar los muros, vamos a poner en el grupo 2 lanceros aquí, en la puerta, apoyo de lanceros y detrás, bien grupo 2, y ahora vamos a coger aquí todo lo que tengamos de infantería, que sé que no va a ser suficiente vale, pues donde podremos hacer, mira por aquí es que podemos casi entrar por la muralla, podemos entrar por aquí podemos entrar por la muralla, no me van a hacer falta ni torres, tíos segundo grupo y esto lo vamos a soltar, y vamos a poner los tornanceros, como grupo 2 vale, caballería bien, tenemos... bien, pues más o menos todo situado, vamos a coger toda la caballería traemos por aquí nuestros proyectiles, aquí delante empezamos batalla adelante, segundo grupo tercero llegan refuerzos, mira llegan por aquí pues a ver si podemos acabar con ellos lo antes posible como veis esta gente está reventada vamos, caballería, adelante vamos a ver si todos los podemos formar en formación de cuña bueno, lógicamente los proyectiles venga, vamos venga, vamos adelante, lanceros este lo voy a poner con el grupo de lanceros este lo voy a poner con el grupo de lanceros bien, yo creo que aquí podemos intentar entrar, vamos con nuestro general vamos a ver si podemos abatir a todo esto adelante 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 bien, vamos a coger todos los lanceros y los vamos a meter aquí dentro que realmente no tienen fuerzas como para detenerme aquí vamos a meter aquí los proyectiles, venga vamos aquí viene una unidad de caballería y aquí viene otra, estas son las que han venido aquí a saco venga vamos con los lanceros, a por ellos pues un buen choque de caballería, el problema es que ahí todavía hay proyectiles aquí viene otra unidad, vamos, vamos no veas como ha metido aquí su caballería a por ellos, esta unidad de lanceros no tiene prácticamente efectivos venga, ya llegamos con nuestros lanceros aquí también vamos adelante vamos adelante vamos a traer nuestra infantería vamos allá abriendo fuego contra esta gente, venga vamos los tenemos venga, los tenemos, los tenemos venga, vamos, vamos venga, vamos, vamos titulamos los ahí con los edificios de la tila, me cago en todo, siempre pasa igual adelante venga, venga, daño contra esa caballería venga, daño contra esa caballería venga, casi los tenemos y vamos a ver si podemos entrar aquí los ponemos en fuga, genial abrimos fuego contra estos lanceros adelante ah, por ellos ah, por ellos caballeros chipiotas, adentro y mis arqueros son mortales tíos la batería la batería está bastante tocada venga, a esto los papeamos rápido y aquí tenemos al general y aquí tenemos al general vamos con todos los lanceros que casi los tenemos enteros a por ellos los anatolios igual venga, vamos caballería bien, aquí seguimos aguantándolos abriendo fuego por aquí bien tenemos que intentar sacar toda la caballería y vamos a por sus proyectiles adelante venga, eso es venga, eso es rompamos aquí la barricada chicos, van fenomenal en nuestros templarios aguantándolos ahí mientras agribillándolos por los proyectiles venga, venga, venga esto tiene que estar para romperse bien, el general enemigo ha caído mientras me están haciendo ningún daño criminal tíos vamos, 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 que me los van a machacar a todos venga tíos venga tíos ¿en serio no podemos? 74, venga vamos casi lo tenemos venga tíos Bien, por aquí vamos bien. Por fin lo hemos echado abajo, a por ellos, entonces los vamos a coger por la retaguardia, bien, por su caballería. Bien, los tenemos aquí. Bien, a ver si los podemos coger por la retaguardia, venga, 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 vosotros estáis, vosotros dos, aquí, general aquí, cuidado porque aquí hay una torre que todavía funciona. Venga, vamos, vamos, aquí tenemos un tapón que no veas. Bien, hemos llegado con las tres unidades aquí. Acabando con sus unidades de proyectil y ya podemos subir aquí por la retaguardia y atacar el general. Mientras tanto, aquí seguimos aguantando, se les van las unidades, venga, 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 caballeros antioquenos que llegan por la retaguardia. Arqueros, adelante. Bien, los ponemos en fuga. Todo redestruido, la última que quedaba. Bien, adelante. 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 bien, los tenemos, los tenemos a la retaguardia y se les va ya el ejército, pero vamos digo si se les va y vamos a eliminar el sultanato Yui el ejército de refuerzo y las unidades que estaban ahí en la ciudad no les queda nada proyectiles, salto el fuego y victoria chicos, ganamos la batalla, finalizamos y hemos conseguido eliminar la facción, buen final del vídeo de hoy 497 bajas ellos 2214 y como veis, pues prácticamente no han hecho nada este ejército, el de refuerzo habrá hecho algo más, pero en principio poco, nosotros, mira, mi general 124, que ha estado muy bien, estos lanceros que son los que estaban aguantando 233 la verdad es que de maravilla tíos ocupamos y se acabó el sultanato Yui bien, pues lo que pasa es que se me ha ido la pasta tendremos que arreglar esto porque si no, no vamos a conseguir nada bien, aquí tenemos el castillo que lo vamos a reparar aquí tenemos el tren de gamellos esto lo desmantelamos la mezquita pequeña desmantelamos y la hilandería desmantelamos finalizamos turno y vamos a ver lo que pasa en el turno siguiente falta una agresión el Reino de Castilla está en guerra con el Reino de Toulouse con el Gran Aragón vale, parece bien ah, me pide 5000 voy a pagar 5000 nos iba a atacar de todas formas venga, venga vamos a ver mira, todavía queda ahí un ejército estoy por simular 845 automático y le damos agresivo equilibrado venga, agresivo eliminamos a ese segundo ejército reabastecemos 4% imperio corasmio que estamos en paz de nuevo con ellos y bien chicos hemos obtenido la victoria aunque es una victoria pequeña pero por fin lo hemos conseguido me ha costado un montonazo llegar hasta aquí sabéis que elegí el nivel de dificultad difícil además es una facción bastante complicada pero bueno hemos conseguido vencer al Sultanato Yubi y hemos conseguido tener más de 10.000 talentos de beneficio en un turno con lo cual hemos conseguido el reto de alcanzar la victoria pequeña aunque realmente en el vídeo no voy a poner el episodio final por si queréis que la continúe si la campaña se queda aquí modificar el título y lo dejaré al final pero en la descripción del vídeo o mejor dicho en los comentarios fijados os preguntaré si queréis que la campaña continúe dicho esto chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perderos nada y como no darle un like al vídeo para apoyarlo que bien lo merece porque esta campaña me ha costado bastante pues nada más chicos me despido de vosotros antes recordaros que tenéis mi enlace de Instagram en arriba en la descripción del vídeo donde podéis conseguir los mejores juegos al mejor precio de paso ayudarme a traer nuevo contenido al canal y nada más chicos me despido de vosotros un saludo muy grande sed felices y os veo en el siguiente episodio que maravilla chicos